El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Sucre y realizó una asamblea con pescadores del Peñón en Cumaná. Para nosotros, especial atención no solamente a los pescadores, a los trabajadores de Cumaná, a quienes no se rinden, ya no me sabe sencillo pero muy poderoso, Cumaná, la unidad de todos, ¿para qué? Para volver a reconstruir Venezuela, para poder que el trabajo de nuestra gente tenga valor, para que ustedes puedan llevar los productos, no solamente a los grandes mercados y capitales puedan resguardar la cadena de frío. Señaló que son mayoría los que quieren cambiar hoy el rumbo de Venezuela. Ahora nosotros somos mayoría, somos mayoría los que creemos en este país, somos mayoría los que creemos en esta tierra. Yo estoy apelando no a la buena fe de un régimen, estoy apelando a la buena fe de nuestros pescadores, de nuestra gente, de nuestra tierra, de los que han luchado durante años, a eso estamos apelando. Lo que estoy seguro que más allá de las condiciones es que somos mayoría los que queremos cambiar este país, a eso estamos nosotros apostando y por supuesto, ¿cómo conseguimos mejores condiciones? A través de la posibilidad de un acuerdo en México, por ejemplo. El presidente enfatizó que seguirá recorriendo el país y escuchando a los ciudadanos en su clamor de cambio. Radio Asamblea Nacional es noticia.